Muy buenas chicas, muy buenas chicos, ya estamos aquí de vuelta Como podéis ver tengo un color rojizo a gambón de la playa De desconectar un poquito de todo esto de Youtube que a veces también pues se necesita Pero ya estamos aquí de vuelta para informaros a todos vosotros del mundo de los videojuegos De lo que ocurre y lo que ocurre es que han publicado un enigmático tweet Los chicos de The Order 1886 en código Morse La verdad es que The Order es uno de los títulos exclusivos de Playstation 4 Más esperados que está haciendo más expectación Y esta vez han realizado un tweet misterioso importante Lo que estáis viendo en la otra pantalla es una imagen que complementa el código Morse Que es lo que han publicado Que parece como un cepelín, unos planos de un cepelín Y que bueno, y un código Morse Yo he utilizado un traductor de Morse en Google Y la traducción literal es confidencial Stop, nada más y nada menos No se sabe nada más Al respecto, bastante enigmático todo Igual es un vehículo que podemos utilizar O algo parecido en el videojuego Pero bueno, todavía no se sabe nada, ¿no? Así que pensad Comunicadme o responder Comentad ¿Qué pensáis que puede ser este enigmático tweet? Ya sabéis, como siempre informando a la última Gracias a todos por estar ahí Y volvemos a informar 24 horas del mundo de los videojuegos Hasta la próxima Chao